La fórmula secreta de la Burger Cangre Burger, ¿dónde está? Ahora, que tengas buen día. Este domingo, cine para toda la familia en el 10. Bueno, Cangre Burgers, viene de allá. La superficie. ¿Qué es este lujo? Tal vez él lo sabe, se ve listo, tiene cinco cabezas. A las 10.30, Bob Esponja, la película. ¡Ataquen! Ahí está el libro, es nuestro turno de reescribir la historia. Deben hacer ejercicio. Creo que es bueno mi gimnasio. Y a las 12 horas, Shrek para siempre. En mi vida te había visto. Soy yo, Shrek. ¡Auxilio, me quiere secuestrar a este hombre desgraciado! ¡Liona! ¡Qué felicidad encontrarte! ¿De dónde salió ese sujeto? Este domingo, desde las 10.30, la diversión está asegurada. Tú me brecha tu lengua. Ni lo sueñes. Sí, cómo no. Ni me hagas tus ojitos, ¿eh? No me vas a convencer. Está bien. En el 10. El canal uruguayo.